acá tenemos la ruleta súper bonita esta ruleta va a decir con lo que voy a gamificar a chucky como siempre ya lo saben ver en una partida anterior porque me dejé sin más vamos a ver qué nos toca mayvis mayvis que habilidad no tengo ni idea 1 2 3 habilidad primera menos mal porque no tengo más que su primera está ciego ese combate para mí no existe como que no a ver yo voy a hacer mayvis no sé qué hacer mayvis magos puede ser a ver qué hace mayvis no sé ni para qué sirve esa habilidad de hecho no sé ni dónde está a partir de la etapa de enfriamiento cada victoria regenera 8 de vida cada victoria nos regenera vida sabrosa cada victoria nos regenera vida es un show supongo una especie de show pero mejor ganar la y no ganas efe intergenera ni pito acá sería buenos espíritus de hecho espíritus sería increíble si no si espíritus ya vamos espíritus ahora tranquilo pero no va a ser espíritus pero no va a ser espíritus espíritus es que espíritus y qué espíritus y qué espíritus va a ser este espíritus dónde está no hay tengo una milla no más el casco de harper está que yo no tengo ese tengo el otro el rayito es mucho mejor el casco del halloween de 2020 de 2020 creo y si pisi te aseguro que quieres pelear contra espíritus y por mí normal te puede doler demasiado de verdad yo tengo enojo espíritus pero eso no quiere decir que no no me defienda yo esta temporada me creé mi propia formación super rara al espíritu le va mucho mejor creo el el cómo se llama el rey revitalizar no no porque se puede no no revitalizar los delitario lo primero de matar de matar hoy si te ocurro ha vendido todo para todo todo ahora no si luego buscas a mí ya me gusta mucho ser ellos me gusta que te amplifiquen y no me dice nada no a ti mejor tengo 11 11 cacheta pingazos y ahora sí voy a dejar así como 11 de oro tú tienes 20 claro estoy muy op con mi formación y que vas a tener núcleo de espíritus claro esta temporada me ha cambiado el cerebro así no funciona co de hincho y si vas a perder para ser a ver mira si te toca un baja estrella si lo agarras eres gay solo te voy a decir eso si te toca en la primera ronda de cofre del destino baja estrellas y lo coges eres gay ¿me lo prometes? sí ahí voy además te estoy dejando te estoy dejando que agarras el bastón dorado todo lo que quieras pero pero baja estrellas eso sí es de gays si quieres agarrar tu bastón dorado no me puedes agarrar todo este bastón no hay problema ¿cuál? este bastón sope aquí no veo aquí no veo listo la lupa y ahora sí vamos a ver está advertido el código vamos a ver qué es lo que decide cuál es su decisión hoy estoy con un ping alto a ver ¿sabes qué es lo que decide el código? quiero saber nadie lo sabe falta una ronda todavía el sask maestro de armas shask sí el sask míralo míralo no se regenera nada que está cochinada no se regenera no se regenera nada loco no cierra los ojos nomás mira mira y encima esa carina tiene revitalizar hasta que se curó todo hice algo que no debía hacer y ahora me está volviendo sovate 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 mano perdí una milla perdí un amigo por la tentación mira mira ya ya toma mira ese gay toma no yo no sé ese gay mira ese tío tío y yo sabía yo sabía que iba a salir porque salió bastante dorado todavía los dos que dije salieron soy profeta creo soy profeta uy no sumari sumari vete de acá va bosón sumari 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 tatatata tú tienes velocidad que yo no tengo una procura tienes corta cura te corto la cura o sea tú te curas y yo te lo corto asom madre mía tabas te abusam que hace teotro con baja estrellas la verdad no oye lo bueno que son luchadores luchadores me rascan chale cada victoria nos regenera vida ahora verdad no después la otra enfrentamiento es tercera ronda para entonces estoy muerto necesitas aguantar toda esta etapa después puedes cofre el destino recién enfrentamiento no colocación estamos en colocación así huyara no sé cuánto no te bañas afloja afloja no sé cuánto no te bañas con divincho tres días y medio con razón te toca baja estrellas te toca bastante dorado te tocan las millas completas igual nadie está robando millas no ah no si hay uno 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 dos yo pez somos los dos igual acá es para dos sobrao te odora ves con su baja estrella yo entre la siguiente mario pero mario ya el coco de hincha dice se vaya a sobar a echar la cremita su tío le tengo que ir a hacer mi masaje manual estoy bien tengo que ir a sacar a pasear al ganso sabes lo que más me da risa es que yo no prendo pero si me gusta tener otros streams la cagada incremento ataque que que cagada expansión con esta cosa te voy a presupuestar como mía tiene un valerick wtf es es raro porque yo no prendo pues yo prendo los fines de semana los domingos si ves como debe ser pero si me invitan a otra stream ya entro es como el tío fuera de área de trabajo a ver quiere que le rasques a la panza mi grog tiki 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 a ver no me sirve bueno tengo algo razonablemente bien hecho me falta uno ven a mí acá está mi tiki vamos a ver que está haciendo no 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 sale no sale loco ya no sé qué hacer no sé con cuál quedarme dices que tu tío te para buscando pues eso no puedes hacer en semana es eso cierto chucky no 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 te han informado mal ¿cuáles son tus fuentes? tu informante ariel ariel12 antes era times nim roman pero le he cambiado ariel porque mi profe me dijo que es mucho mejor por el formato APA no pero también la APA es tamaño 12 no tamaño 11 tamaño 12 tamaño 12 que estás haciendo con tamaño 11 no es que 11 centímetros muy corto no a mí me jocas es suficiente no muy corto muy corto oye te engañas con razón que bueno tendré que estirarlo para hacer las pesas japonesas ¿sabes cómo son las pesas de Japón? ¿qué es eso? ¿y esas pesas? ¿sabes cómo son las pesas japonesas? no no te cuelías te cuelías medio kilo no medio kilo mucho 200 gramos creo que eran 200 gramos en cada a la izquierda y a la derecha ¿qué trabajas? y caminas 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 50 metros al día Oh mira me ganaste me ganaste parás arrasando la certi es tratamiento natural es un consejo lo saben no se preocupen funciona funciona yo soy la prueba viviente de eso funciona y me la 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 es que no te la estás arrancando te la estás jalando osea no lo veas así todo bien en casa bueno es un truquito por lo que tenía un problema asombrado mi noble culación no soy yo oye me están amplificando que procede tu son fire usa la habilidad de de mayvis para recuperarte a ver ojalá va a tocar baja estrellas no salió pero salió hasta acá ah en qué temporada vives claro a ver es para potenciar la red bull que me de alas y pegué rápido no 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 como que no has entendido mal has entendido mal entendido mal no 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 estamos de mal en peor playcito como como vas a creer eso como vas a pensar eso del gran chukisor dime ah yo no te he enseñado esas cosas gladi las cosas no son de dios de dónde estás aprendiendo tales cosas en qué estilo te metes a sol mira teodora con su baja estrellas teodora está on fire por su baja estrellas está on fire por su baja estrellas vamos a ver ya regeneró vida ya regeneramos de hecho a ver a ver no tiene que ganar la partida maldito burro mira 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 auxilio oh teodora te bajó la mira te bajó que pasó te ganó imposible cierra lo si va a ser uy no eso no vamos esa mía pega más lento que en tres días hábiles mira mira oh yara me estoy muriendo y con la presión social puede más rápido no no puede ser loco me están ganando cuida son males no sale tú me estás robando todo mi grog no yo tienes el tres encima no me sale lo que quiero estoy buscando hace rato un espacio pero nada yo quiero tener mi grog al tres y no me sale a ver una fase por favor por favor alex broca bien me tocó alex broca alex broca alex se van pero ese se gana creo auxilio el twerk el twerk está anda con un twerking finazo acá me regenero acá me regenero uy te voy a ganar de vida como no mi loco le tienen los pagásiles pasa la plata no me recuperé mira yo veo 47 regenero 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 no estaba con 30 bendición de la guerrera si no o bolsita de tu oro 8 horas está loca a mí no tiene sumo ni más nos vale matar a los demás antes de que nos toque con él porque él es fijo que nos mata su blue allí es un peligro creo que bendición de guerrera vamos y sobre si ataca un baston si este alto baston si ganaría me regeneraría más de de lo normal igual mira los demás están por ahí bastón 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 regenero en esta ronda si verdad no tengo tengo me sorprende porque tengo doble ah me dio ok ok esto es para los rubí esto es para tu tío claro ok perfecto falta uno más uy mira encontré el velerico aún no termina la fiesta lo malo sabes que no tengo velocidad que pero malo dónde está yo no puedo pegar muy rápido y si no pega mía con la teodora con la teodora tu prima en la karen muere 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 me va a matar porque están tan recios oye desde cuando juegan tanto se murió se murió uno alex la ex broca se ha murido eran muy duros loco y tú te has generado malas de la anterior no si 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 yo tengo 6 el problema es que me bajan la estrella no estando todo por lo que se va a hacer por lo que se no toma la estrella tu culpa tenías que tomarlo era tu destino que día vas a tener tu langostino que ese chiquisito que día vas a tener tu langostino como ese aleí está loco que langostino está hablando como se te perdió tu langosta no sé que langostino hablan estás bien estás bien Javier todo bien en casa le afectó creo mucho nivel creo puede ser uy empate creo empate no me regenero maldito gordo un grog 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 belerick grog uy grog salió no sé si me 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 oh ya regenerado un poquito nomás con la fácil es con la fácil se toca ahora sí el único creo que nos toca la llanta baja es este mi belerick nomás tu llanta baja es tu tus héroes tienes muy poco héroes pero pero tiene muchos niveles tengo seis oh pocos héroes héroes no no sinergias con el twerking con el twerking y si mato con mi espejo también me regenero no creo creamos vamos ultea mmm también que tiene bailarina también tiene todo menos velocidad de ataque me limita me limita me limita me limita me jala mucho de vida ¿estás vivo? si vivo hoy todos me están ganando loco eso no es normal no te primas a veces cuesta no hay velocidad que no hay velocidad que mi loco pero necesito esto acá para que sea Belerick elemental a ver si así puedo ganar algo de tiempo se debe ser el fin del hombre araña ah no Belerick no Grok el Grok a ver jugaré al modo gay a ver modo gay activado listo activamos el modo gay vamos a ver si podemos andar con eso ya está ahora sí a ver la posición está bien la posición a ver a ver no me digas que ah se me tocó un siluardo uy no le dio hoy sí le dio pensé que no le había dado nada vamos pega milla maldita basura pega pega nada no pega la loca más le están pegando a ella en vez que ella pegue no no acá ya me muero regener 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 caso vale se lo hablaron uy se fue uno no es que yo cuarto puesto no está mal no está mal aguanté esto le ha más a un quinto me faltó velocidad mira tiene le hemos dejado mucha ventaja el silo tiene tres estrellas mucha ventaja le hemos dejado ¿a quién? aj 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 qué rico a la barda del mar perfecto para bajar a los héroes con mucha defensa como los espíritus parpadeo para bajar estrellas más rápido con sus más estrellas y activa su habilidad no puede estar mejor este lugar pero no tiene inmunidad está hundido tiene doble bajo estrellas ojito o solo uno ambicioso ah solo uno le cambió a último segundo lo que no sabía era que sus bajas estrellas eran lo único por lo que estaba ganando aunque ese silo cuidadito se puede stunear pum luoji cuidado cuidado con esa luoji perfecto uff pero tulea este más burro ese teodora hasta que le ponga ese majestuco a su silong le quito le quito le puso crítico le puso crítico como si uff uff sabe lo que le falta inmunidad le falta eso es cierto no tiene el cristal su cristal no tiene nada nada bueno tiene su cristal ha subido por las puras la han carreado es un maldito carreado yo si fuera él ah no pero saqué de burro mira le tocó a Aegis iba a forzar con watermaster con las cajitas pero tiene a Aegis a Aegis no tiene purificar sí a Aegis y y perpadeo muy bien purificar todo mal casi juego perfecto te imaginas que terminas con 100 de vida ese es mi plan imposible nunca debí hijo artiradores para reventarte te has regenerado toda tu vida maldito maldito hoy tienes un ah con razón el estes es un carrib neto acabo de aparecerme ese carrib el estes tres estrellas mira si tienes un cristal astral metele pasa 11.000 de vida tiene solo él casi 12.000 metele un casco y se vuelve 12.000 vamos a ver ese power pero por qué no agarras rubí para que a veces se te toca elemental y coges un cristal elemental y se vuelve elemental uy mira el teodoro lo mató ¿o qué? está con su fantasma uy me ganó pero ella no es un problema ahora ahora preocupe por teodora no no yo lo voy a buscar incluso después de la muerte tipo no sale vivo no sale neudoras uy velerick o te falta un velerick yo lo espero si gasto todo mi oro no me va a alcanzar para la joy esto de hecho no es verdad no es verdad sí 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 uy de nuevo de nuevo ajusta menos mal mis espíritus no mueren rápido lo está dando al punto débil justo de ahora auxilio pero tiene lancero no deberías ponerlos todos juntos sí eso es cierto la salpicadura te va a salpicar mucho toma salpicadura limpiate limpiate la udora no me está a falta aurora pero tienes 6 vendes aurora pero tienes 7 me sobran no quiero más toma todos juntos porque puedo y quiero pero vendes aurora y cómprate un tirador voy a bajarle vida ves tienes 7 7 espíritus es una avaricia uy mira de frente a la aurora coleva he estado probando mi leomor elemental ¿qué opinas? ¿qué dices Chucky? leomor elemental buena elección uy es muy gozo uy me bajó doble estrella tienes doble caballo el juego nivel 1 vende su aurora y compro un tirador no yo soy pro player un mono ves que te sirve un mono ¿mono? te va a tanquear mira agarro el mono muy bien no 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 te faltan clases con Codema creo ya un maestro de armas ¿qué? ¿qué hablas mano? ¿pero qué quieres laudora ahí? para que me den más vida pero no te voy a dar vida ese te baja mira tiene 6800 hasta tu Joy tiene 13.000 confía manito confía está jugando con Codita creo que como te amplifica el silón ¿dónde está mi Joy? gasta hoy gasta ¿dónde está mi Joy? mira lo tengo guardado aquí se sale dos caballos pues bajestrella tiene que ser bajestrella te falta ¿no? sí lo necesito no sé si avante dos las rondas solamente me falta una uy uy se lo chingó la aurora ya la aurora parece servía toma 30 de vida te lazo tu like todavía busca 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 tu Joy para que salte a mi Joy maldita Joy no sale tiene 7 de oro nada nada no sale gg nada más y Teodora está como loco buscando a mi Milla sabes que no no sirve que tengas 4 masters si no tienes oro ¿no? no tengo ni idea cómo se juega el aventureros no te sirve si es que no tienes oro no no pues qué interés te va a dar lo que no me da ella tienes que tener por encima de 10 de oro creo que si la aurora le mete hasta un chingazo así lo puede a mi es puro puro ultimate se puede morir uy se murió ya no tiene carry regenera regenera a mi no es maestro de arma no tengo 3 nomás maestro de arma quizás con esto regenera un poco ¿tienes inmunidad? ¿inmunidad? ¿para qué? no tienes inmunidad ¿en qué temporada vives? en 2020 falta salir hermano 30 días a dormir ya clonación toma clonación ¿qué recomendarías? ¿qué recomendaciones ¿qué? ¿qué recomendaciones me recomendarías? ¿qué? a ver respira respira pero me buggeo ¿qué recomendaciones me recomendarías para mi idioma elemental para mí que está usando le ha afectado usar mucho elemental y por eso está repitiendo dos veces recomendación como los elementos como los elementos lanzan su habilidad dos veces está lanzando dos veces la pregunta o dos veces recomendar me parece a ver ¿qué recomendaciones me darías? sería para mi leo more elemental a ver primero tu leo more tienes que ponerlo al al ¿cómo se llama? en la parte delantera ¿vale? porque es héroe mili para que de una vez como es elemental su caballo va a venir de una así su mana completa entonces vas a tener un caballo ahora esperas que cargue su mana le pones inmortal revive y va a tener otra vez su habilidad entonces tienes inmortal le pones una velocidad de ataque y le pones cachiporra listo tu leo more elemental va a ser no elemental va a ser inmortal y encima va a tener dos caballos no solamente uno dos caballos oíte uno para la mañana otro para la noche exactamente cuando se canse uno de su caminata de su trote viene lo reemplaza el otro de esa manera tu leo more siempre va a estar montado así que ya sabes es el truco que nadie te dice pero que no necesitas claro luego de eso desinstalas movile no no leo more elementales si es gosu encima le ponen en el en el pedestal de lee dios mío no le regenera le mandan muy rápido caballos por doquier hasta caballo para llevar todavía acá le rematas a teodora tiene chévere tu baja estrella le daño tiene chévere tu baja estrella gosu me iba a permitir que un gay me gane queríamos estrellas ¿no? estabas pidiendo buenas estrellas ¿no?